Hola, soy Felipe Rodríguez, hice seis años de gimnasia y empecé a los cuatro. Bueno, la clasificación se obtuvo mediante un torneo selectivo en Buenos Aires, en el Senar, clasificaban los cuatro mejores y Feli logró quedar entre los cuatro mejores. De esa manera pudo lograr la clasificación. Hacer edades muy chicas, muy tempranas, necesitan del apoyo, en el caso mío, del entrenador, para que los vaya guiando y los vaya acompañando en experiencias nuevas. ¿Quiénes van a acompañar? El profe era mi papá, mi papá y yo solo. Días antes de ir al torneo, bueno, yo le comentaba la posibilidad de que estaba de clasificar este torneo, las posibilidades de lograrlo y de no. Y él me acomodó con un golpe de actitud diciendo, no, yo voy a clasificar. Así que esa es la experiencia. Y así fue.